Hace más de 4.000 años, los seres del espacio, una civilización extraterrestre avanzada, quienes fueron considerados ángeles o mensajeros de Jehová por la tradición religiosa y actualmente llamados astronautas, aparecieron con sus vehículos espaciales y su extraordinaria tecnología en este pequeño punto del universo llamado Tierra. Se presentaron en un momento de la historia cuando la carencia de conocimiento del hombre y la limitación de su vocabulario le impedía identificar y describir las astronaves de estas razas. Esas máquinas que eran capaces de volar, de vencer la ley de la gravedad, de emitir luz y de las que entraban y salían seres con trajes espaciales igual de extraños como sus máquinas voladoras, que provocaron en los cerebros de los terrestres una grave confusión a la hora de distinguir a los astronautas de las máquinas, asimilando estos seres como ángeles o seres de luz enviados por Yahvé. Seres que hasta nuestros días, y muy a pesar de los avances tecnológicos, miles de millones de personas siguen creyendo que se tratan de ángeles y divinidades a las que igualaron con el Creador debido al sistema político-religioso implementado por este falso dios y sus astronautas, el cual fue creído y perpetuado para mantener al hombre esclavo de la ignorancia. La confusión de los humanos al observar estas naves y seres semejantes a ellos en forma y tamaño no era de preocupar a Jehová Yahvé y a su ejército de astronautas. Todo lo contrario, para ellos, esta confusión era altamente beneficiosa para conseguir sus propósitos. Dado el formidable abismo mental y evolutivo que separaba a los hombres de la Tierra de sus visitantes y cualquier intento para explicarles las verdaderas razones de su presencia en el mundo hubiera sido en vano. En fin, no se trataba de mostrar a los seres pensantes del planeta Tierra un avance tecnológico, sino de escoger y establecer un pueblo y una infraestructura, un sistema político-religioso que hasta hoy domina la mayoría de los habitantes de la Tierra. De esta manera, los hombres antiguos confundieron estos brillantes y poderosos vehículos con los tripulantes de los mismos. Y el llamado el ángel de Jehová, la gloria de Yahvé, la nube de fuego o la columna de humo venían todos a significar y formar una misma cosa. Hoy en día, que estamos en condiciones de interpretar y de comprender la ley de la gravedad, los viajes espaciales, la utilización de cascos y de trajes de astronautas, ya son muchos los que aceptan la idea de visitantes extraterrestres que llegan a nuestro mundo en vehículos espaciales que llamamos ovnis. Quizás muchas personas se pregunten, ¿cómo es posible asemejar estos términos bíblicos como el ángel del Señor o la gloria de Yahvé o la columna de humo o la nube de fuego con estas razas extraterrestres, ovnis, astronaves y astronautas? Si leemos los evangelios apócrifos, esos que en un inicio eran aceptados ampliamente, pero que luego la élite religiosa los fue considerando textos poco menos que malditos, junto a muchos pasajes del Antiguo Testamento, hallamos que las descripciones de todos estos antiguos testigos coinciden asombrosamente con todas las descripciones de los testigos actuales del siglo XXI sobre las intervenciones de los ovnis. En estos textos mencionados encontré datos, precisiones, referencias y descripciones tan impresionantes como racionales, que despejan grandes incógnitas y aclaran el panorama. Y es que aquellas luminosidades que nos relatan los supuestos libros sagrados, aquellos seres resplandecientes, aquellos carros de fuego, aquellas nubes como ascuas, inmóviles sobre el tabernáculo de Moisés, aquellos ángeles que subían y bajaban del cielo en mitad de una gran luz, son para una persona medianamente informada de la realidad ovni, coincidencias muy notorias. Admitir que los ángeles que aparecen en la Biblia pudieran ser seres del espacio, astronautas de carne y hueso, no es tan descabellado, porque sus manifestaciones tienen demasiada semejanza con lo que hasta hoy se ha investigado en relación con los objetos voladores no identificados. Son tantas las referencias que en el Antiguo Testamento se hacen sobre los carros celestiales, caballos de fuego, nubes luminosas, naves y seres con formas semejantes a las humanas, descendiendo en llamas de fuego y muchas más, que solo citaré algunas muy conocidas, como por ejemplo, el carro de fuego y caballos de fuego que separó a Elías de Eliseo cuando fue alzado en un torbellino. El monte lleno de caballos y carros de fuego que vio el siervo de Eliseo alrededor suyo cuando estaban acorralados. Los carros de Jehová, considerados millares según cita el Salmo 68 y que también hicieron presencia en el monte Sinaí. Igualmente, los carros como torbellinos que menciona Isaías, donde Jehová viene para descargar con furor su ira y reprensión con llamas de fuego. Otros no menos llamativos como, por ejemplo, la carroza descrita en el Salmo 104, la descripción de Jeremías en el capítulo 4, versículo 13, que dice, He aquí que él sube como las nubes y como un torbellino sus carros. Sus caballos son más ligeros que las águilas. También los carros de Zacarías en el capítulo 6, versículo 1, cuando dice, Alcé de nuevo mis ojos y miré y he aquí cuatro carros que salían de entre los montes y los montes eran montes de bronce. Pero ¿de qué otra forma una persona de esa época podría describir un vehículo volador de alta tecnología? Solo podía compararlo con lo que conocía en ese entonces como medio de transporte. Una carreta tirada por caballos. Como consecuencia de tanta diferencia tecnológica, estos extraterrestres o astronautas inevitablemente fueron tomados por dioses, ángeles o enviados. Y así consta en las tradiciones, leyendas o los mal llamados libros sagrados. Y así, la presencia de esas civilizaciones siderales en las historias de muchos pueblos de la tierra, en sus leyendas y religiones, en sus ceremonias y folclor, quedaría más que justificada. Aparecería más lógico su enigmático comportamiento, el cual estaba dirigido hacia el sometimiento de la raza humana a través de los cultos y sacrificios de humanos y animales, a las guerras territoriales de Yahvé y el temor a un castigo terreno y eterno. Si buscamos un poco más, leemos los impactantes y amedrantadores relatos del libro de Éxodo. Cuando el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, estremeciendo todo el monte con violencia. Y más aún, la manera en que describe cómo el sonido de la trompeta aumentaba más y más, y Moisés hablaba y Jehová le respondía con el trueno. Asimismo, el espectacular relato de la columna de nube y de fuego en Éxodo capítulo 13, donde Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y más allá de todos los mencionados, encuentro a mi parecer el más impactante y revelador relato, como es la descripción de la visión que el profeta Ezequiel en el capítulo 1, versículos 4 al 24, hace de estas naves y de estos seres, el cual fue reconocido por el judaísmo medieval como el pasaje más místico de la Biblia. Leyendo la explicación y los detalles que presenta Ezequiel, estamos ante la descripción de la visión de una persona del futuro y la descripción de una nave con alas acompañada de una especie de discos voladores. Además, la tecnología voladora brillante, la que según el texto se deduce que es metálica. Es totalmente lejana a la época a la que tiene lugar la descripción, de modo que gana mérito el hecho de que Ezequiel pueda transmitir aún hoy día la sensación de estar frente a ovnis y extraterrestres. Estemos atentos al impresionante relato y dice así. Miré y he aquí que un viento huracanado venía del norte, una gran nube con fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor, y en su centro algo como metal refulgente en medio del fuego. En su centro había figuras semejantes a cuatro seres vivientes, y este era su aspecto. Tenían forma humana. Tenía cada uno cuatro caras y cuatro alas, cada uno de ellos. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies era como la planta de la pezuña del ternero, y brillaban como bronce bruñido. Bajo sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos humanas. En cuanto a las caras y a las alas de los cuatro, sus alas se tocaban una a la otra y sus caras no se volvían cuando andaban. Cada uno iba de frente hacia adelante. Y la forma de sus caras era como la cara de un hombre. Las cuatro tenían cara de león a la derecha y cara de toro a la izquierda, y los cuatro tenían cara de águila. Así eran sus caras. Sus alas se extendían por encima, con dos se tocaban uno a otro y con dos cubrían su cuerpo. En medio de los seres viviente había algo que parecía carbones encendidos en llamas, como antorchas que se lanzaban de un lado a otro entre los seres vivientes. El fuego resplandecía y del fuego salían rayos. Y los seres vivientes corrían de un lado a otro como el fulgor del relámpago. Miré a los seres vivientes y he aquí había una rueda en la tierra junto a cada uno de los seres vivientes de cuatro caras. El aspecto de las ruedas y su hechura era como el brillo del crisólito, y las cuatro tenían la misma forma. Su aspecto y su hechura eran como si una rueda estuviera dentro de la otra. Cuando andaban, se movían en las cuatro direcciones, sin volver cuando se andaban. Sus aros eran altos e imponentes, y los aros de los cuatro estaban llenos de ojos alrededor. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas se movían con ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban. Y adondequiera que iba el espíritu, iban ellos en esa dirección. Y las ruedas se levantaban juntamente con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se detenían, se detenían ellas. Sobre las cabezas de los seres vivientes había algo semejante a un firmamento con el brillo deslumbrante de un cristal, extendido por encima de sus cabezas. Y debajo del firmamento, sus alas se extendían derechas, la una hacia la otra. Cada uno tenía dos que cubrían sus cuerpos por un lado y por el otro. Y oí el ruido de sus alas cuando andaban, como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso. Un ruido de tumulto, como el ruido de un campamento militar, cuando se detenían, bajaban sus alas. ¿Qué explicación encuentran al hecho de que una persona que vivió hace más de 2.500 años, en un tiempo en que el transporte era por medio de animales, pueda explicar la visión de un aparato con alas que está rodeado por unos discos voladores? Sin embargo, la religión atribuye esto a la gloria de Dios y al ángel de Jehová y otros yendo más allá, ven aquí una visión de la naturaleza y misión de Jesús el Cristo. Erich von Badeniken, el jefe del Departamento de Investigación de Proyectos de la NASA en Alabama, y Joseph Blurinch, quien se dedicó a investigar minuciosamente la visión del profeta Ezequiel, finalmente aceptó que lo que se estaba describiendo sin duda era una nave voladora. De modo que reconstruyó el aspecto de lo que vio el profeta y acabó patentando algunos elementos como la rueda descrita anteriormente, denominándola rueda omnidireccional. Otros identifican en este pasaje al trono carroza de Dios como si Dios necesitara de un vehículo para transportarse, un vehículo de cuatro ruedas conducido por cuatro querubines. En las modernas enseñanzas esotéricas, este mercabá es presentado como un vehículo interdimensional bajo una forma isométrica, compuesto por dos tetraedros de luz entrelazados por un centro común, donde un tetraedro apunta hacia arriba y el otro hacia abajo, girando en sentidos contrarios. Este punto de simetría es conocido como estela acutángula u octaedro estrellado, el cual puede ser obtenido también extendiendo las caras de un octaedro regular hasta provocar su intersección de nuevo. El análisis de los cientos de miles de pruebas actuales, las formas y aspectos de los ovnis, sus bruscas aceleraciones y frenazos, su pasmoso desafío a las leyes gravitacionales, el silencio con que se desplazan y las velocidades que desarrollan inimaginables aún para la tecnología humana, llevan a cualquier mente medianamente lúcida irracional a una única conclusión. Nos hallamos ante unas super máquinas, los ovnis. No son otra cosa que astronaves. Y al desmenuzar las descripciones de los testigos, uno deduce casi por pura lógica que estos tripulantes son de carne y hueso. Todo hace pensar que no son otra cosa que astronautas con o sin diferencias anatómicas respecto al hombre. Si este material fue de utilidad para ti, suscríbete a este canal. Un solo clic basta para suscribirte y otro clic en la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un próximo video.